Hola, ¿qué tal, cracks? Bueno, aquí estoy en la nueva oficina de SIGS, aquí en Atocha, al lado de la estación de tren de Atocha. Es espectacular y tiene un parking exterior. O sea, llegas aquí y ves todos los coches que puedas coger, el que quieras, porque ya sabéis que la flota de SIGS es inacabable, es espectacular y es así de sencillo. O sea, llegas al tren, anda, creo que he cogido trenes aquí. Llegas al tren y tienes la oficina al lado, estamos a nada. 150 metros, radrio, 180 metros. Y me han dejado los amigos de SIGS este coche que es espectacular, que es un BMW iX. SIGS tiene 32 kilómetros, amigos del Mundo Madrid. Lo voy a estrenar prácticamente para vosotros para hacer este video con los pronósticos de la Liga. Es absolutamente maravilloso el coche, eléctrico completamente, luego lo vais a ver por dentro también. Y de verdad que es una pasada, estoy deseando entrar ya para hablar de la Liga. Y vamos a hacer también los irresistibles del mes de enero. Bueno, pues tengo que deciros que es una auténtica pasada este coche. Ya lo habéis visto antes, pero este BMW iX tiene más de 320 caballos y es completamente eléctrico. De hecho no suena nada, o sea, no escucháis nada porque no suena nada. Yo no estoy acostumbrado a llevar coches eléctricos, pero este coche es que es una auténtica maravilla. Varias cosas que os quiero contar antes de hablar de la jornada. Ya sabéis que tenéis el link en la descripción del video para poder entrar en el link para SIGS. Podéis tener este coche o el que queráis de toda la gama, que es inmensa. Tenéis un descuento por supuesto con este link que tenéis aquí en Mundo Maldini. Y bueno, a disfrutar estos coches porque son una pasada. Este especialmente, al ser eléctrico, para moverte por Madrid es una maravilla. Y ya sabéis que aquí en Madrid, por ejemplo, puedes aparcar en cualquier sitio y no te cuesta ni un duro, no te cuesta nada, ni un euro aparcar porque el coche es eléctrico. Eso también tiene su ventaja. Así que una auténtica maravilla este coche. Voy a disfrutar mucho con él. Y voy a disfrutar mucho haciendo este video para vosotros, amigos de Mundo Maldini, con los pronósticos. Luego vamos a hacer también, como ya hemos empezado febrero, vamos a hacer también a mitad del video más o menos, mis seis irresistibles del mes de enero en la liga, que serían del 6 al 1. Pero vamos a empezar por los partidos. Tenemos una jornada espectacular. Vamos a empezar con el Athletic Club Cádiz. Mis amigos cadistas, gaditanos, que siempre lo digo. Además, mi buen amigo Paco, Super Paco el padre y Paco el hijo, son unos grandes amantes de los coches. Bueno, Paco el hijo también de los barcos, que tiene un barco que es una pasada, ¿sabes, Adri? Tiene un barco que es impresionante, que fue un saludo de Gibraltar, es una pasada. Y suena más que este coche el barco, porque es normal. Además lo llevé yo, lo saqué yo del puerto de allí, es increíble, increíble. Fui un marinero durante unos minutos, luego ya se agobió y se ha cogido el barco él, evidentemente. Bueno, Athletic Club Cádiz, después de este impasse de Timón Rocheano, ¿no? A ver, es duda Iñaki Williams, que el otro día no pudo jugar, después de batir el famoso récord de la arañaga de partidos consecutivos jugados en liga. Y también es duda Iñigo Martínez. Y es evidente que el Cádiz, después de la victoria del otro día, pues el equipo ha sacado un poquito la cara y va a pelear. Va a pelear seguro hasta el final, estoy convencido que el equipo de Sergio, que está acostumbrado a pasarlo mal realmente en las últimas jornadas de la liga con sus equipos, pues seguramente va a hacer un buen trabajo. Estoy convencido, como ya hizo la temporada pasada, pero dicho esto, San Mames es mucho San Mames. Y es verdad que estoy vendiendo al Athletic Club un escaloncito por debajo en liga, por lo menos, porque hice el partido de Copa en Valencia y me gustó mucho el Athletic Club. Pero me está gustando mucho Miquel Vesga, Geray está a un nivel espectacular. Ojo a la próxima lista de la fuente, la primera lista del nuevo seleccionador con Geray. Pero en fin, vamos a darle para mí, yo creo que tiene opciones el Cádiz de rascar algo en San Mames. Vamos a darle un 55% a la victoria del Athletic Club de Bilbao, un 35% al empate y un 10% a la victoria del Cádiz. 55% victoria del Athletic Club en San Mames, 35% empate y solo un 10% la victoria del Cádiz. Le doy pocas opciones al Cádiz, a pesar de lo cual yo espero que mis buenos amigos del Timón de Roche me sigan permitiendo entrar allí al Timón. Vamos al español Osasuna. A ver, Osasuna después de la heroicidad que ha hecho, por cierto, ya os aviso que voy a comentar los cuatro partidos de semifinales en Movistar Plus, los dos clásicos, tendréis vídeos por supuesto, y también los dos partidos de Osasuna Atlético Club, los cuatro partidos de semifinales los voy a comentar en Movistar Plus y tendréis desde los estadios, por supuesto, vídeos de esos partidos. A mí me decepcionó Osasuna contra el Atlético de Madrid, pudo empatar muy al final, es verdad que pudo empatar al final, pero mira, vamos a ir hasta Vallecas, que yo vivía de chavalillo y vivía al lado del Campo del Rayo. Vamos a ir hasta el Campo del Rayo, me apetece. A lo mejor hasta coincide justo cuando lleguemos al Campo del Rayo, sacamos un pelito del Campo del Rayo y decimos, aquí se va a jugar el Rayo Almería, pero estamos hablando del español Osasuna. A ver, yo creo que la baja de Vinicius es importantísima, es uno de los jugadores que más pelotas recupera de la liga y de los que más recupera sobre todo en campo rival, es un jugador importantísimo para el español y no va a estar, Vinicius Sousa y Oscar Gil tampoco va a estar. A pesar de lo cual, yo el otro día vi un poquito por debajo del nivel a Osasuna, venía de ese partido ante el Sevilla de Copa, después de clasificarse para semifinales y le vi como un poquito de bajón. Tiene que recuperarse rápidamente Osasuna, que está haciendo una buena liga en cualquier caso, pero le voy a dar favorito al español, amigos de Mundo Maldito, le voy a dar favorito ligeramente al español, un 40% al español, un 25% al empate y un 35% a Osasuna. 40% español, 25% al empate y 35% a Osasuna. Te voy a enseñar, cuando pasemos, dónde vivía yo con mi abuela en Vallecas, ¿vale? Hace que no paso por ahí muchos años y me apetece, por los soportales ahí donde conocía a una chica que me encantaba, se llama Marusela, a lo mejor me está viendo Marusela. Mi primer amor, Marusela, teníamos 12 años, pero me acuerdo mucho también de Marusela. En fin, ¿qué tendrá que ver Marusela con el Elche-Villarreal? La respuesta es nada, pero vamos a hablar del Elche-Villarreal. Homenaje a Marusela, hombre, este vídeo me va por ahí. Elche-Villarreal, no va a estar Vigas, que fue expulsado el otro día. Adri se parte, joder. El Villarreal está jugando bien, evidentemente lo tenía perdido con el Rayo, ya lo sé, pero es un equipo que está, yo creo que jugando a bastante buen nivel, el equipo de Quique Setién, y dos tropiezos consecutivos me parecen muy difíciles y además hay que tener en cuenta cómo está el Elche. Bueno, le queda toda la segunda vuelta para intentar soñar con la salvación, pero sinceramente es muy difícil, sinceramente es muy difícil. Pero bueno, no va a estar Lo Celso, no va a estar Pedraza en el Villarreal, hay que darle favorito al Villarreal. Le voy a dar un 10% a ganar al Elche, un 25% al empate y un 65% a ganar al Villarreal. 10% Elche, 25% al empate, 65% al Villarreal. Esto que vemos ahí adelante, que no lo veis, pero bueno, es el puente de Vallecas. Antes conocido Vallecas como, porque históricamente es el Valle del Cas. ¿Eso lo sabías, Adri? Entonces, claro, por eso se llama Vallecas. Vamos hacia Vallecas, hombre, vamos hacia Vallecas, sí señor. Vamos a, ahora también, este partido lo voy a comentar en la gran cadena cope, Atlético de Madrid-Getafe. A ver, el Getafe está como está, aquí que Sánchez Flores está en la cuerda floja, el otro día volvió a perder el Getafe contra el Real Betis, en un partido que bien podía haber sido empate a cero. Pero claro, se enfrenta al Atlético de Madrid, que tiene que apretar para conseguir el objetivo, que es acabar entre los cuatro primeros. Entonces, en esta avenida de la Albufera, por donde estamos pasando ahora, por aquí venía mucho yo con mi abuelo, a dar paseos por la avenida de la Albufera, vamos a hablar del partido. Yo creo que tiene que ser muy favorito el Atlético de Madrid, amigos de Mundo Maldini. Va a recuperar a Llorente y va a recuperar a Savic. Es Duda Lambarri y Duda Munir en el Getafe. Hay que darle muy favorito al Atlético de Madrid, la verdad. Le voy a dar al Atlético de Madrid un 75% a ganar, un 20% al empate y un 5% al Getafe. 75% Atlético de Madrid, 20% el empate y 5% a ganar al Getafe. Vamos con el Betis Celta y luego hacemos lo de los irresistibles. Betis Celta, a ver, el Betis no está pasando el mejor momento. No va a estar Carvalho, que fue expulsado una vez terminado el partido, porque lo habían cambiado, pero evidentemente fue expulsado por las protestas tras la derrota ante el Barça el otro día en Liga. Es un jugador importante. Canales está pasando un mal momento. Fekir está al 50% como mucho después de la lesión. Y el Betis ha pegado un bajón. Ha pegado un bajón y el Celta yo creo que poco a poco se va a mejorar. El otro día ganó al Atletic Club con ese gol de Yago Aspas. Cambio de dibujo de Carvallal. Yo creo que poco a poco el Celta está mejorando, porque tiene buenos futbolistas para mejorar. Y yo creo que es un partido que el Celta... Aquí me la voy a jugar a una posible sorpresa. Aunque, a ver, voy a dar al Betis favorito, pero le doy bastantes opciones al empate y a la victoria del Celta. Un 40% para el Real Betis Balompié, un 30% al empate y un 30% a la victoria del Celta. Ha cambiado mucho esto. Hacía mucho que no venía por aquí. Y de verdad que ha cambiado bastante. Yo he hecho partidos en el campo del Rayo en la tele, bastantes, pero veníamos por otra zona y ha cambiado mucho esto. En fin, los irresistibles. Ahora seguimos con la Liga. Los irresistibles del mes de enero, amigos de Mundo Maldini. Y quiero los vuestros en los comentarios, por supuesto. Para mí, el número 6, vamos a ir de menos a más. El número 6 me voy a quedar con Antoine Griezmann. Creo que a pesar de que el Atlético de Madrid no ha tenido un buen mes de enero, porque es la realidad, yo sí he visto un buen Griezmann al volver del Mundial. He visto un Griezmann jugando con mucho campo por delante, como jugó con Francia, y creo que está a buen nivel. Sinceramente, creo que está a muy buen nivel Antoine Griezmann. Para mí, el número 6. El número 5, ya sé que se ha perdido un partido al final por lesión, va a ser David Silva, que nos ha dejado más de un recital de fútbol en este mes de enero. Y es un jugador delicioso ver, y es una maravilla ver a David Silva. Y yo me encanta ver a David Silva, esta Real Sociedad que está muy bien. Está muy bien. Empató contra el Real Madrid, además. Perdió, pero en Copa, no en Liga. Y consolidando la tercera plaza sin ningún problema. El número 4, y podía haber estado un poquito más arriba, pero bueno, me voy a quedar con Gerard Moreno. Gerard Moreno para mí va a ser el número 4. Ha hecho goles, goles importantes. Por ejemplo, el día de la victoria del Real Madrid fue un partido muy importante. Luego volví a marcar también en otro partido. Yo le he visto bastante bien a Gerard Moreno, y para mí es el número 4. La gran estrella del Villarreal, un jugador fantástico. Estamos llegando al campo del rayo, macho. Aquí estamos, aquí a la derecha. Yo creo que es la calle Payaso Fofó. Bueno, el número 3 va a ser Ousmane Dembélé. Para mí, Ousmane Dembélé, amigos de Mundo Maldini, va a ser el número 3. ¿Por qué? Ousmane... ¡Hasta luego! Nos han conocido aquí en Vallecas. ¡Hasta luego! Ousmane Dembélé va a ser el número 3. Me ha gustado mucho, por supuesto. El último partido no pudo estar por esa lesión. Pero creo que está siendo el jugador que se espera de él en el Barça. Sinceramente, desbordando en el uno contra uno, jugando en las dos bandas muy bien. Para mí, fabuloso el mes que ha hecho Dembélé, que va a ser el número 3. El número 2 va a ser Sorloff. Sí, señor, Sorloff, el noruego que acompañará en la delantera a Haaland en ese partido Noruega-España. Que no queda tanto para ese Noruega-España. Yo sé que estás muy nervioso con ese partido, Adri. Estás esperando que llegue ese Noruega-España, que se va a jugar en marzo. Bueno, pues Sorloff ha hecho un mes de enero espectacular. Le marcó a la Almería, le marcó al Athletic de Bilbao, le marcó al Rayo Vallecano. Ha marcado en tres de los cuatro partidos. Y estuvo a punto de marcar en el Bernabéu, por cierto, también. Espectacular lo de Sorloff. Y para mí, el jugador del mes, me voy a quedar con Pedri. Me voy a quedar con Pedri. Yo creo que Pedri ha hecho dos o tres partidos fantásticos. El último día en Teleti estuvo muy bien. Yo estoy viendo un muy buen Pedri, marcando goles importantes. Y creo que está siendo el alma del Barça, que ha hecho un mes de enero fantástico, evidentemente, en Liga. El Barça, que está líder. Líder con ventaja sobre el Real Madrid. Y a mí me parece que Pedri tiene que ser el número uno. Esos son mis irresistibles de este mes de enero. El sexto, Griezmann. El quinto, Silva. El cuarto, Gerard Moreno. El tercero, Dembélé. El segundo, Sorloff. Y el primero, Pedri. Vamos a seguir hablando de la Liga. Vamos con el Mallorca-Real Madrid. Amigos de Mundo Maldini. A ver, partido para el Madrid muy comprometido. El Mallorca es un equipo duro en casa. Se va a meter atrás. Va a intentar aguantar bastante el resultado. Veremos qué pasa con Chouameni. El Madrid tiene bajas que poco a poco va resolviendo. Lo de Chouameni, lo de Carvajal. No va a estar Mendy, eso es seguro. Y el Madrid es que sabe que no puede pinchar. Es que sabe que el Madrid prácticamente, al tren al que le está sometiendo el Barça, el Madrid no puede pinchar. Este era mi barrio, por aquí. El Madrid no puede... Estos son los soportales. Y ahí es donde estaba Marusela. Ahí justo en uno de los soportales. Vamos con el pronóstico. Yo le voy a dar poco. Evidentemente le voy a dar poco al Mallorca. Un 10% a ganar al Mallorca. Un 20% al empate. Amigo Adri, amigos de Mundo Maldini. Un 70% a ganar al Real Madrid. 10% Mallorca. 20% al empate. 70% al Real Madrid. Vamos con el Girona-Valencia. A ver, el Valencia, bueno, ya sabemos. Ya sin Gatús, evidentemente, pasando una crisis importante. Y el Girona, que a mí me gusta cómo juega. Es un equipo que ataca bastante. Y si analizamos el ataque del Girona, nos damos cuenta de que es un equipo que tiene bastante calidad en punta. Y que llega con muchos jugadores al ataque. Con muchos jugadores al ataque. Así que yo veo problemas para el Valencia, sinceramente. En este partido también. A mí es que el Girona me gusta. Es un equipo que me gusta. Me gusta mucho Michel como entrenador. Que no puede estar, por cierto, en el banquillo. Puedo pulsar al otro día. Le voy a dar un 40% al Girona. Un 30% al empate. Y un 30% a la victoria del Valencia. El Valencia es un equipo grande. Y al Valencia hay que respetarle, por supuesto. Así que un 30% a la victoria del Valencia. Pero más al Girona. Un 40% empate. 40% Girona. 30% empate. 30% la victoria del Valencia. Vamos con el Real Sociedad Real Valladolid. A ver, el Valladolid el otro día ganó su partido muy al final. Con ese gol del Arín, el canadiense. Larrín. Del que habíamos hablado aquí en Mundo Maldini. Porque hicimos un reportaje sobre Canadá. Hicimos dos. Uno antes del Mundial y otro cuando se clasificó para el Mundialist. Que fue algo histórico, evidentemente. Pero bueno, es que ante la Real Sociedad es muy difícil. La Real está crecida. Está crecida y está en un nivel muy alto. Y va a ir recuperando jugadores, seguramente. Seguramente pueda recuperar a David Silva. Veremos qué pasa con Cho. No va a estar Merino. Eso seguro. Que no va a estar Mikel Merino. Pero aún así, después del partido que hizo la Real. Es un equipo muy bien trabajado tácticamente. Un equipo que sabe cuándo tiene que interrumpir el juego. Me encanta estar Real. Y luego tiene jugadores de mucho talento. Está recuperando a Jarzabal. Que no está ni mucho menos al 100%. Lo vimos en el Bernabéu. Pero yo, para mí, es duda el Yamic, por cierto, en el Real Valladolid. Muy favorito en la Real Sociedad, evidentemente. Le voy a dar a la Real para ganar. Amigos de Mundo Maldini, un 75%. Un 15% al empate. Y solo un 10% a ganar al Real Valladolid. Y nos quedan dos partidos. El Barça-Sevilla. Tendréis vídeo, por supuesto, también del Barça-Sevilla. Partido importante. Lógicamente, el Sevilla, después de ganar los dos últimos partidos de casa, parece que respira un poquito. Tampoco es que sea para tirar cohetes. Pero respira un poquito el equipo de São Paulo. Pero es que el Barça está muy bien. Es que el Barça está... Es que le sale todo. Y yo creo que Xavi ha conseguido lo que él busca. Que los interiores tengan mucho peso en ataque. No va a estar Dembélé, evidentemente. Pero este Barça que domina, que llega con mucha gente al ataque. Le van dos que ya puede jugar. Lo tenía estuvo muy bien en contra del Real Betis. A ver, yo creo que el Barça... Es que después de los 50 puntos que ha hecho, tiene que mantener este nivel. Y yo creo que lo va a mantener, sinceramente. No va a estar Navas. Y vuelve la mela. Que, por cierto, es el segundo jugador que más faltas hace del campeonato detrás de Gabi. Eso es curioso. Bueno, le vamos a dar al Barça un 85% a ganar. Es decir, muy, muy favorito. 85% al Barça. Un 10% al empate. Y un 5% a ganar al Sevilla. 85% al Barça. 10% al empate. 5% al Sevilla. Y terminamos en este estadio, que lo tenemos aquí como a 300 metros. Rayo Vallecano-Almería. El Rayo no tiene bajas importantes. Tampoco demasiado es el Almería. A mí me gusta el Rayo. Es un equipo que también ataca con mucha gente. Que llega mucho al ataque. Un equipo valiente. Y sobre todo en casa es un equipo muy peligroso. Viene de ganar fuera de casa al Villarreal. Y está haciendo una liga fantástica. O sea, otra liga que irá a ola demuestra el nivel que tiene como entrenador. Y no van a pasar a puros. No van a pasar. Me parece muy difícil que puedan pasar a puros el Rayo. Le voy a dar favorito también. Un 65% al Rayo. Un 20% al empate. Y un 15% a ganar al Almería. 65% Rayo. 20% empate. 15% Almería. Estoy pasando por zonas que me recuerdan mi infancia. Mi infancia, Adri. Es bonito esto, ¿eh? En fin. Con este cochazo os despido. BMW ix espectacular. Un abrazo. Chao, 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 chao.